Música Yo creo que las jóvenes que se crean para ayudar a personas necesitadas del resto del mundo con las ventajas que tenemos nosotros. Pues yo creo que es una asociación que ayuda a quienes lo necesitan. Pues las jóvenes, como su definición indica, son organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que se crean para ayudar a actividades sociales como puede ser la ayuda en países más necesitados de recursos o de estar en guerra. Aparte de ayudas humanitarias, también se dedican a cambiar cosas o hechos injustos. Yo personalmente opino que es para apalear el sentimiento de culpa que tenemos los occidentales por tener un estilo de vida que otras personas no se pueden permitir por su situación. Aparte también es culpa nuestra. Yo lo he intentado, he intentado hacer que participemos en ONGs y tal, pero ahora mismo no estamos participando en ninguna. Nosotros colaboramos con Cáritas donando juguetes, ropa, comida. Yo personalmente mi familia sí participa, bueno, colabora con una que sí que apoya dinero, bueno, envía dinero a una persona y le paga básicamente su educación. Y yo aparte pues también participo en recogida de material escolar, sobre todo para enviarlo a países que lo necesitan, que no se pueden permitir ellos mismos. Porque ayudan a la alimentación y la educación de las personas necesitadas. Porque ayudan a la sociedad. Recube por ellas ya que otras pasan y así estamos. Que si guerra, que si poco recurso en otros países, por sobre explotación de esto, etc. Porque se encargan de tareas muy importantes que al fin y al cabo son las que representan a toda esa gente que quiere ayudar y da la oportunidad de llevar a cabo la solidaridad de las personas. Básicamente también por lo que ha dicho mi compañero antes, su papel es bastante importante porque si fuera por nuestro gobierno no sería nada básicamente. Esa ayuda humanitaria que presta es un poquito como un querer y no hace nada al final. Y una cosa que no mucha gente sabe es si sabes cómo se financia en las ONGs. No tengo mucha idea sobre el tema, pero creo que le darán una ayuda a los gobiernos y con el dinero que le da la gente solidaria. Si se ayuda ahí estaría mucho peor que ahora. Yo creo que sin la ayuda de las ONGs la población mundial se disminuiría en tanto a los países más necesitados porque no tendrían los recursos que les da la vida. No tengo ni idea, pero supongo que sí. Sí que es verdad que en el instituto nos hablan mucho de las ONGs que contribuimos a una que es Team for Gana, la que he nombrado antes, y le damos muchas vueltas al tema. Sí, pues yo creo que es mi compañero. Sobre lo que pasa en el mundo, pues sí que me interesan más. Por ejemplo, el año pasado se hizo la de Team for Gana, que fue un mercado solidario con cosas que hacía la gente de Gana. Yo llevo aquí cinco años en el instituto y aparte de colaborar con Team for Gana, que es la que han comentado mis compañeros, en nuestro instituto la verdad es que se preocupa bastante del tema, siempre procura que tengamos información sobre el tema. Hicimos una tarea integrada con la que colaboramos con varias ONGs y pudimos hacer llegar el tema a todos los alumnos del instituto. También hay profesores que se encargan de dar información para que podamos colaborar a la reunión de alimentos y muchísimos proyectos como he hecho. Yo llevo dos años en el instituto y la verdad me parece muy innovador que le prestas tanta importancia a la ONG, porque es verdad que eso en otros institutos no se hace, o yo qué sé, no se le da tanta importancia. O sea, también me pareció muy interesante, una tarea de colaboradores institucionales aquí, sobre comercio justo, porque es verdad que muchas veces consumimos cosas que al fin y al cabo no nos paramos a pensar qué hay detrás. Entonces simplemente nos preocupamos con que tenemos ese producto, pero no nos paramos a pensar que a lo mejor detrás de eso hay una explotación, y yo qué sé, hay niños trabajando, etc. ¿Y saber con qué hora hay que colaborar con este instituto? Como han dicho mis compañeros, colaborábamos por lo menos con Team for Gana, este año no sé si seguiremos colaborando con él. ¿Con Team for Gana? ¿Igual? Es lo que he dicho antes, que yo el nombre solo recuerdo Team for Gana. Yo me he intentado, bueno, yo me voy a preguntar y demás, pero mis compañeros me han dicho eso. Te informaré de la parte de la que yo vi, supongo que habrá más. Yo creo que podría participar donando comida para la gente necesitada, ropa que ya no me valga, juguetes ya que no utilicé, etc. Y haciendo manualidades como creo que han dicho que hicieron un mercadillo con las cosas de Gana, pues yo podría, la gente podría hacer cosas de aquí para venderlas y recolechar dinero para las monedas. Pues yo pienso lo mismo que mi compañera, que podríamos donar materiales, ropa que no nos servían ya. Y como aparte de donar cosas como ya ropa y eso, también invertir mucho tiempo, dedicar algo de tiempo en hacer voluntariados, recogidas de alimentos y cosas a lo mejor. Aparte de lo que han dicho mis compañeros, también será necesario una concienciación sobre la situación en la que viven los diferentes países, que aparte también es culpa de los extranjeros directamente. Y también exigirles a nuestros gobiernos que no fabriquen armas, que provoquen conflictos en esos países, que provoca que la gente lo pase tan mal, haya ola de refugiados y luego nos quejamos nosotros sobre los inmigrantes. Y al hacerle a cabo, indirectamente es culpa nuestra. Sobre el consumo, concienciación y en el caso de que tenga un mínimo conocimiento sobre magisterio o que seas capaz de enseñar, hacer voluntariados en esos países porque al fin y al cabo, la base de la sociedad de un país es la educación. ¿Y cómo podemos avanzar y mejorar el instituto en colaboración y participación con las ONG? Pues concienciándonos a todos los alumnos que colaboremos, etc. Pues informar a nuestros amigos y compañeros sobre para qué se crean las ONGs y por qué tenemos que colaborar con ellos. Pues colaborar con más ONG y informar a las otras compañeras. Pues en eso, colaborar, informar. Yo creo que aparte de concienciarnos entre nosotros, también, bueno, como ya hacemos, reciclar papel, que también es importante en las áreas del medio ambiente y en un instituto en un sitio donde se genera bastante en el siglo. Hombre, al fin y al cabo, nosotros somos el futuro y por eso es importante la concienciación. Me tomas conciencia de eso, sobre todo también por temas de ecologismo, como ha dicho mi compañera, y que te dé una charla convincente. Porque es verdad que te pueden hablar y demás y te pueden entrar un oído con el otro, pero si te dan una charla buena, o sea, que tú te lo crees, que tú lo sientas, entonces ya cuando empiezas a tomar conciencia, empiezas a decir, hostia, aquí algo pasa, ¿no? Y eso, sobre todo conciencia psico-ecológica, que la gente tome en cuenta lo que sus acciones diarias pueden provocar y que se está matando a ellos mismos. Yo crearía una ANG sobre los fondos académicos o, en general, para darle la oportunidad a todos los niños de que puedan estudiar, ya no solo económicamente, sino que hay gente que tiene familias que no le dejan estudiar o que no se lo ponen tan fácil. Entonces, me encargaría de que todo el mundo ayudara a que los máximos niños posibles tuvieran la oportunidad de tener unos estudios, una formación. Y para finalizar, en este centurio, queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Ahora vamos a disfrutar con el rico chocolate. Gracias. Gracias.